Queremos que toda la banda siga divirtiendo con la presencia super especial de Sonido Sonido Chimza, si señor Bien, vamos a enviarles algo de los grandes temas En el cual quiero agradecer muy en especial al señor Jorge Toski Siempre con la raza del corazón, nos dice mal gracias Este tema va con dedicatoria, muy en especial para los Sky Boys Y por supuesto, para los Sexy, los Sexy Boys Así iniciamos con algo de lo nuevo, Sonido de la raza hoy Toda la gente de Movistar Guerrero, los chicos malos, varios de Rosario La gente de Piazza, de Viximo Buenas noches Saludos, bienvenidos a la voz Al compadre de la guitarrita El sabor Se puso el amor Se puso la ilusión Y con Carlos Carlitos y toda la organización Carlitos 26 Aracan es 26 Juntito Por una sola razón Representantes del barrio El barrio machinero de la nación Bruckny Buena, Santa Cruz, Guerrero Aguatentón Pueblo Tres Carlitos Guapuchinal, Carlitos 26 Carlos Carlitos, sangre propio Amargo Puño Cuantito Pimbo Artigas Pepe Estadote de Cuervo Payasí Tres Carlitos, agua de Tres Cuervo Santa Cruz La paz El sabor Y el saludo se va Para las Skys ¿Para qué? ¿Para qué? Y el saludo se va Para las Skys Con el saludo se va En la caída de Skys El que queda de Venocilos Y comando los Bucsilos El tremendo Monque Chuspa Aguillani Pompey Este Cucu La Ciudad倉 El tercer orla San Moyos de Morena Para sonidos chivos, traviesos de Cuba, sonado, maneado, charro, entrenado, picachú, para guillenchocho, rompepeña, traviesos de Cuba, todos los villanos, y todos los argentinos tristes, esos tamborcitos, todos los sexy boys, para Richard, Ricardo, el pena, a la popi, Samuel, torcinco de Amaya, siempre con quien, la raza. Para su esposa, para su esposa, y su pequeña, el ingeniero Sime, para su esposa, ya presente hoy, cine de la San Puebla. Venta noche a los sky boys, el sky boy presente, hasta la marcha, otro chico de Lola, para Jeffrey, Santito, Toguetugui, Adiño, para Moby, Moyo, Melly, para Tepiki, Zorra, Tato, Sergio, 100% de la raza, la felicidad de hoy, veintisiete aniversario, la raza. Que suena la llenarita. Que suena la llenarita. Patita. Patita. Zorra, Caipacache, Pelón. El tremendo payasique y el agua. Todos los chicos, vamos, para Trippabundo. Tengo la llenarita, vaca, el tanquillete. Para el loco, para Tuche Chano, para el siete. Todos los chulos, todos los chulos, los chulos, los chulos. Llegaron todos los chulos de Bronx. Ahora vamos el siete. Este mes presenta ya Para el propio Dic y Ponchi Ya estamos así Titerito San Juan de Andevan Manco Para el Tremeto Cookie Para Tuchis Todos los Cholos Todos los Cholos, Cholos, Cholos Los Cholos de Rojo La raza Ahorita pues amigos dentro Estamos ya valleros Hasta ahí Bye Bye Bye